Siempre estoy pensando en ella y en mi corazón la llevo Hay lo mismo que una estrella que solo puedes mirarla y jamás puedes cogerla Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Cuando la mares te encalman, esa noche sueñame Recuerda que me quisiste y yo te quise también Desnúdame con tus manos y arme tuyo de una vez Y luego cuando despierte puede llamar a mi puerta Que estoy esperando a que entre Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Mi noche no tiene luna, mi día no tiene sol Mi cuerpo se siente frío, de ti le falta el calor Hay que fuego que encendimos queda el agua del amor Y no dejes que se apague y dame tu leña seca Porque la verdad, mi noche no tiene sol Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que los locos no piensan y yo quisiera estar loco Para no pensar en ella y olvidarla poco a poco Sé que llorarán cuando piensan y yo quisiera estar loco Sé que sufrirán cuando pienses mi amor Y comprenderán que como yo también nadie te amará Sé que llorarán cuando pienses mí Sé que sufrirán cuando pienses mi amor Y comprenderán que como yo también nadie te amará ¿Quién es quien?